En este video aprenderás a realizar una matriz de comunicaciones. La norma ISO 9001 en el capítulo 7.4 Comunicaciones establece que la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad que incluyan ¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Quién comunica? La forma para dar cumplimiento a este capítulo de la norma es por medio de una matriz de comunicación que contemple lo anteriormente dicho. Veamos esto por medio de un ejemplo. Aquí te presento un formato de matriz de comunicación. En la primera columna tenemos el campo ¿Qué comunicar? Por ejemplo, la política de calidad. ¿Cuándo se comunica? Aquí podemos poner trimestralmente o al ingresar un empleado nuevo. ¿A quién comunicar? A todos los empleados. ¿Cómo comunicar? Por medio de boletines electrónicos, carteleras físicas en las oficinas, en las inducciones laborales y reinducciones laborales también. ¿Quién comunica? El coordinador de calidad. Si te gustó este video, regalarnos un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y por aquí te dejo dos videos para que sigas aprendiendo.